No solamente centrarse en apoyar lo que es el fútbol, sino también pensar en las otras disciplinas. No centrarnos solamente en lo que es Lima, sino buscar a los alrededores, provincias. Va a ser mi campeón panamericano, la imagen toda en el TSE para el atleta peruano. Se acerca a paso firme, confiado, ahí está la meta. Mira, señoras y señores, será Perú, será el Perú, será Cristian Pacheco. Viene Boca Trineo ahí, mira, entrando en la recta final. Ahí está, amigos y amigos, ahí está. Va a cruzar la meta, va a cruzar la meta. Pacheco campeón panamericano. A las autoridades, al IPD, pedirles que, como dice, gestiones, hagan proyectos. Para que puedan, no solamente centrarse en apoyar lo que es el fútbol, sino también pensar en las otras disciplinas. Ya sea el atletismo, básquetbol, tenemos natación. Y mira que en Perú encontramos que hay potencia en el deporte. Solamente, como dice, es cuestión de buscar, no centrarnos solamente en lo que es Lima, sino buscar a los alrededores, provincias. Y yo sé que deportivamente Perú puede sobresalir, hay talento. Hay talento y han demostrado algunos entrenadores también. Y pedirle a la autoridad que, como dice, abran más proyectos, gestionen, busquen recursos para que los otros deportes puedan desarrollarse y sobresalir. Cristian, felicidades. Esto es un triunfo para la familia, para acá, para el Perú. Y gracias por todo ello. Viene a hacer un llamado al gobernador regional, que ahora, con los resultados de mi hermano, que le apoyen para su entrenamiento, para las próximas competencias que se vayan a realizar. No solamente a Cristian, sino a los demás deportistas, como es Kimberley, y varios deportistas que han ido a representarnos ahora en los Juegos Panamericanos. Cristian, 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 Cristian. Cristian, 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 Cristian